Unas mil personas, según ha informado la delegación del Gobierno, se han vuelto a manifestar este lunes en la calle Ferraz por decimoctava noche contra la amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas catalanes, en una jornada diferente, ya que no ha habido vallado de seguridad y la calle ha estado abierta al tráfico, algo que no había ocurrido hasta ahora. Además, se ha saldado con una detención por desobediencia y atentado contra la autoridad. La Policía Nacional ha avisado este lunes a las personas congregadas que la manifestación no había sido notificada a la delegación del Gobierno y, por tanto, evitarían cortar la calle al tráfico. Sobre las siete y media de la tarde, la Policía ha hecho un cordón con numerosos efectivos alrededor de los manifestantes, evitando que pudieran cortar la calle Ferraz y sin poner ninguna valla de protección, como ha venido siendo habitual hasta ahora. Asimismo, los asistentes han llamado a movilizarse mañana cada uno en sus vehículos con el cántico Todos a Ferraz, Mañana con el Coche o este año Las Uvas en Ferraz. Ha sido a las nueve y media de la noche cuando se han dejado ver banderas franquistas, además del cántico Cara al Sol y pancartas con la cara de Miley, ganador de las selecciones de Argentina. Los manifestantes se han ido dispersando alrededor de las diez y media de la noche de la concentración que ha transcurrido de forma pacífica, si bien se ha producido una detención en mitad del tumulto de un reportero de EDATV por desobediencia y atentado contra la autoridad, según ha informado la delegación del Gobierno.